Oliver, de 21 años de edad, alumno de la Universidad de Anáhuac, fue detenido por la policía municipal, luego de que con un arma de fuego amenazó a su exnovia y a la actual pareja dentro del Barbeirut Beer Punk de Angelópolis. El sujeto, quien es originario de Chilpancingo Guerrero, tenía en su poder una pistola abastecida con cartuchos útiles, informaron las autoridades. Sobre los hechos se refirió que el universitario sacó una pistola con la que amagó y amenazó a la pareja y comenzó a discutir. Sin embargo, los agraviados solicitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad, por lo que al sitio llegó la policía municipal, quien intervino y evitó alguna situación violenta. Finalmente, el joven armado fue detenido y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien llevará a cabo las indagatorias correspondientes y determinará su situación legal. Los hechos ocurrieron la noche del sábado 19 de mayo en el Antro, Beirut, ubicado en la avenida Osa Mayor de esta zona de la capital poblana. De acuerdo con los primeros reportes, Oliver llegó a bordo de un vehículo e ingresó al establecimiento, dirigiéndose directamente contra su exnovia, quien estaba con su actual pareja.